Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar sobre el cuarto congreso agropecuario de UPANIC que se inaugura mañana dedicado al tema de la agroindustria, un evento de dos días en el centro de convenciones Olof Palme en el que UPANIC reúne a un conjunto de expertos y también empresas que brindarán conferencias sobre cacao, café, fertilización de ganado, sorgo, hortaliza, aprovechamiento de la carne porcina, riego, uso de agua y otros temas relacionados con el mejoramiento de la productividad en el sector agropecuario. Nos acompaña Felipe Arguello, coordinador de este congreso. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias. Este congreso expone a los productores ante este tipo de conferencias, servicios, hay también empresas que brindan sus facilidades enfocadas en agroindustria y cómo mejorar la productividad. Ahora, ¿hay una política nacional en el país para mejorar la productividad agropecuaria? Mira, hay iniciativas para que eso se logre y lo que procura hacer el congreso, que ha sido el objetivo, inclusive, desde que los organizamos, es crear un espacio donde haya el intercambio de conocimientos sobre temas que son importantes. Uno de los objetivos es poner en agenda nacional temas que para nosotros debieran, por su importancia, debieran de estar en tal lugar y debieran de ser parte de los planes de desarrollo de este país. Lo hemos hecho con el tema de biotecnología, lo hemos hecho con el tema de cambio climático, de innovación tecnológica el año pasado y este tema con agroindustria. Entonces, la dinámica que hay en este evento es dedicar un tiempo, en este caso va a ser la mañana del primer día del 15 de junio, e invitamos a dos expertos sobre el tema. Uno de ellos va a exponer cuáles son, de acuerdo a su experiencia, los trabajos que ha hecho, cuáles son los factores de éxito, los factores claves para el desarrollo de la agroindustria en una región o en un país y va a compartir experiencias. Esta persona es el director del Centro de Competitividad y Liderazgo de Incae. Este es Umaña. Es Víctor Umaña. Y la otra persona es un caso muy específico que es la experiencia de Guatemala, principalmente enfocado en la experiencia que ha habido de éxito acerca de los productos no tradicionales. Guatemala se ha vuelto un exportador importante de vegetales, el mayor productor, por ejemplo, de arvejas y exportador de arvejas chinas. Y hay unas experiencias interesantes. Bueno, hablan de agroindustria. Estamos hablando de inversiones grandes, ejemplo, ingenios de azúcar o algunos de los cultivos que ya en el país están mecanizados, como el sorgo, como el maní o la siembra de palma africana o intervenciones, digamos, con mayores niveles de tecnología para otros productos en otro tipo de escala. Yo creo que precisamente el tema era, de Víctor esperamos que haya una visión macro del asunto y probablemente las experiencias de ingenios de azúcar, en el caso nuestro del maní, donde han habido inversiones importantes en tecnología, donde han habido grupos económicos importantes, va a estar reflejado. Pero también está reflejado el tema de agroindustria en productos de escalas menores. El caso de Guatemala, en particular, hay una experiencia que para mí era muy interesante. Hay una cooperativa que tiene más de 40 años de existir, que ya de por sí, por ser cooperativa, para mí es un caso de éxito que ha durado tanto tiempo, donde hoy tienen nueve plantas y están exportando estos pequeños vegetales, vegetales, los mini vegetales, los están exportando a Estados Unidos, desde brócolis, zanahorias, las arvejas. Ese para mí es una experiencia de éxito, es parte de las cosas que hay que compartir. Y eso es a partir de pequeñas producciones. Lo que lograron fue, a través de la asociatividad, una escala que les permitió colocarse en mercados que compran estos productos. Cuando uno ve los indicadores de nuestro sector agropecuario en algunos productos, empecemos por los granos básicos, el caso del maíz y el frijol, que siguen estando muy por detrás de los otros países de Centroamérica, incluso otros productos de exportación como el café. Hay diferencias cuando vemos el maní y el sorgo, pero este esfuerzo por poner en el debate nacional el tema de la agroindustria, de la innovación y de la productividad, abarca esos productos tradicionales, los granos básicos. Claro, por supuesto. Y ahí hay buenas experiencias. La idea de todo esto es que precisamente pequeños productores asistan a estos eventos. Nosotros desde Upanica hacemos un esfuerzo enorme a través de la alianza, a través de las asociaciones miembros de Upanica y la alianza que hay con otras instituciones. Este año vamos a mover 1.300 pequeños y medianos productores de diferentes zonas del país. Ahí hay líderes de cooperativas y de pequeñas asociaciones. Son productores típicamente de granos básicos y de café, ganaderos, productores de leche, porque nuestra preocupación está en que estos productores tengan contacto con toda esta información. Información que probablemente son tecnologías que ya existen en el país, que puedan conocer lo que se está haciendo en otros lados igualmente. Pero al final es contactar a estas personas que están ávidas de información con toda la información que pueden dar las casas comerciales, inclusive las universidades, a través de las investigaciones y los trabajos que han hecho al respecto. ¿Cómo comparan ustedes los registros de productividad, por ejemplo en el caso del café, maíz, frijol, leche, con el resto de Centroamérica? Hay datos actualizados. Nosotros buscamos los datos del Banco Central, aparecen registros hasta el año 2012 y en varios de estos Nicaragua aparece considerablemente a la saga de Centroamérica. Efectivamente hay muchos cultivos donde estamos muy por debajo, en el caso del maíz estamos muy por debajo. Y ahí la pregunta es... ¿La media de la productividad del maíz por manzana? Anda por entre 20 y 22 quintales por manzana. La pregunta ahí es, ¿qué tenemos que hacer entonces para hacer esos saltos de productividad? Nosotros creemos, o una de las cosas que hemos puesto en la agenda nacional es el tema de biotecnología, el tema de tener, de apuntar hacia prácticas donde tengan mayor tecnología, donde podamos tener mejor semillas, semillas certificadas, donde podamos hacer uso correcto, por ejemplo, de fertilizantes o uso de los fertilizantes. En el último censo nacional agropecuario, que es del año, si no me equivoco, 2011, o sea de hace 8 años, decía que solo el 9% de las unidades productivas ocupaban fertilizantes agroquímicos, lo cual no tiene sentido, siendo una de las tecnologías más básicas. Entonces si tenés esos comportamientos en los cultivos, obviamente eso va a impactar en la productividad que tenés. En el caso del café, ¿la media anda por 14 manzanas? 14 quintales, entre 12 y 14 quintales. 14 quintales, perdón. Básicamente, sí, tenés razón, aunque existen experiencias interesantes. Porque para mí, exponer el café solamente en el tema de los 12, 14 quintales, pues yo creo que es información insuficiente. Conocemos de casos de pequeños productores que tienen productividades importantes. ¿Por qué? Porque hay tecnología, porque hay un buen manejo agronómico del café, porque están ocupando variedades que son productivas, porque de alguna manera hay un interés en la inversión en tecnología en esos cultivos y hay experiencias interesantes. Fíjate que el café, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho de promoción en el café, lo que ha logrado impactar es que hoy por hoy tenemos diferenciales positivos. O sea, por vender café que sea de Nicaragua hay un sobreprecio. Eso es producto de todo el trabajo que han venido haciendo las asociaciones cafetaleras, principalmente la Asociación de Café Especiales de Nicaragua, a través de promociones como que van impulsando el consumo, como la competencia que tienen de barismo o la que promueve las calidades a través de la tasa de la excelencia. Todo ese tipo de cosas lo que ha logrado es que llegue, que se conozca mucho más el café y que pueda tener un mejor precio. El sector público, ¿qué intervención tiene en este esfuerzo por poner en discusión temas de productividad e innovación? Por ejemplo, el INTA. ¿Qué hace el INTA? Mira, precisamente estamos, ahora que tocas el tema, el INTA se nos acercó hace poco y nos estábamos conversando de que hay una serie de variedades y de materiales que ellos tienen a través del desarrollo de investigación que están haciendo de semillas, de mejores semillas, semillas inclusive que tengan resistencias a sequía. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en el Congreso es invitarlos. Tiene un stand donde les estamos dando el espacio para que ellos puedan promover todos esos materiales. Es que este tipo de eventos debería de ser también o permitir que haya el contacto entre el sector privado y el sector público. Pero esto es un evento, ¿qué pasa después? Es decir, ¿hay alguna, por eso te he preguntado al inicio, hay una política nacional o, decís, hay iniciativas que se están encaminando en esa dirección? ¿Cómo se les da seguimiento? ¿Qué hace el sector público y el sector privado para que esto sea una política nacional? Desde lo que nos corresponde a nosotros como sector privado, lo que hemos hecho en el tema de granos básicos es impulsar algunos proyectos que van dirigidos al tema del uso de la tecnología. Por ejemplo, en el frijol tenemos un programa grande en UPANIC que es el darle inoculante, que es un bioinsumo que está demostrado que incrementa tu productividad en al menos un 30%. La promoción de esta tecnología, que es una tecnología barata, requiere un esfuerzo enorme. Enorme porque estás tratando con pequeños productores, en el caso del frijol igualmente son productores muy dispersos, pero eso nos obliga a llegar a diferentes territorios, enseñarles a los productores el uso de esta tecnología y que la adopten en todo caso para sus cultivos. Financiamiento de la banca privada para mejorar la productividad del sector agropecuario. ¿Hay programas específicos de la banca para este propósito? Este es un tema que está en discusión en este congreso. Mira, la banca va a estar presente ahí, todos los bancos que están metidos en el sector agropecuario van a estar, inclusive las microfinancieras que habían sido un poquito más renuentes a participar en esto. Vamos a tener una presencia importante. Las microfinancieras son un aporte importantísimo al crédito del sector agropecuario, principalmente al pequeño productor. Y yo creo que dentro de los planes, conozco algunos planes que tienen la banca y las microfinancieras para la promoción o para el sector agropecuario que van dirigidos a incrementar la productividad de los cultivos. Este es un evento de dos días en el Olof Palme. ¿Esto es también un encuentro de negocios o es simplemente de intercambio de información? Es decir, la gente llega ahí a hacer transacciones. Mira, yo quiero creer que sí. O sea, para nosotros es un espacio que hemos creado para que haya un intercambio de conocimiento, como te dije. Un primer componente de todo esto era el tema que nosotros queremos poner en la agenda nacional que es la agroindustria. Un segundo componente son más de 40 charlas que se dan de diferentes temas, como mencionaste en tu introducción, que se dan en el transcurso de los dos días. Y la tercera parte, digamos, que es toda la parte de exposición, la expoferia. Ya hay más de 60 stands y más de 10 exposiciones de maquinarias y equipos. Pero básicamente lo que están ahí son empresas, oferentes de servicio. Están universidades e instituciones académicas. Y creemos que uno de los grandes resultados de este tipo de eventos es que crea esa red de contactos entre los productores, los investigadores y los oferentes de servicio. Gracias, Felipe. Y quedamos abiertos para en otra ocasión en este programa poder compartir con la teleaudiencia una información, digamos, más actualizada rubro por rubro de cómo están los indicadores de productividad de Nicaragua en comparación con el resto de los países de Centroamérica. Claro, con mucho gusto. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.